a ti, cumpleaños, querida Leti, cumpleaños, feliz, que viva la santa, viva, queremos que parta la torta, queremos que parta la torta, mordida, 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 un besito A la torta Un besito Un besito a la torta Letty 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 Una besito Diana mira para acá La masa es como que la vas a morder Ya muérenle tu sola ahí pues Muérenle tu sola ahí Él no quería ser parte de esta torta No, muérenle la torta No, muérenle tu sola ahí